Mira, primer penalti, ahí sale el héroe del equipo, vamos, los chavales que le animan, todo preparado, lanzan el primer penalti y atención, impacta en la cara, pero lo para que lo importante, viene el médico, le controla, estás ok, no hay problema, levántate monstruo, que puede seguir parando, la gente le aplaude, sujo el pañuel, mano se luna, venga, vamos al segundo penalti del equipo, ahí está lanzando, venga, yo creo que va a la izquierda, se tira y lo detiene con la nariz, ojo, eh, cuidadito que le fracturan la nariz, mira, pum. Se tira bien con los brazos, pero bueno, la cara también cuenta, pero mira como sangra ya, eh, mira como va Brogy, entonces, el Fischer le retira arrastrándolo, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada. Por eso digo que las imágenes pueden herir la sensibilidad de los que nos estén viendo, igual tercer penalti, el tío ya está, Brogy, mírale donde está en la esquina, está caído, está asustado, no, no, está como un conejillo, lo importante es pararlo, lo importante es pararlo. Pero tú mira al delantero, por favor, mira al delantero, Raulito, mira, tiene toda la portería, levanta la cara y le da, pero vamos a ver, mira, mira, mira el impacto. Es que encima ha tenido la mala suerte, no le dan la cara, bueno, pero atención, llega el momento fatídico, cae, Brogy, no se puede poner de pie, hay que hacer lo que sea. Mira, sus compañeros... Te entiendo un detalle porque le da en la silla, para que se siente, es como el Cid, el tío. No es Casillas, le trae en la silla. Lo va a parar, lo va a parar. No lo va a parar, ¿cómo lo va a parar si me ha gustado el colegio? No lo va a parar y quiero que no le dan la cara. Está en la función, lo va a parar. No, no tires, le dice. Lo va a parar, lo va a parar. ¡Oh, oh, 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 oh. No lo podemos poner. Digo una cosa, no conozco muchos porteros que hayan parado 4 de 4 y los 4 con la cara. Pero llega el remate final. Mira, el hombre está groggy. Mira, se cabrea el delantero, se cabrea el delantero. Y su compañero salta, salen a recibirle al héroe. Mira cómo se lo llevan del campo. Mira cómo se lo llevan del campo en camilla, pero lo más importante, con la cosa. No se lo pusieron en la cara, por lo menos. No, vamos. Mañana más. Esta noche, Nico, con más de...